Gracias Emilce, gracias Víctor. Bueno, nos encontramos en el lugar justo, ustedes estaban escuchando seguramente, hay una persona que se acercó a nuestro móvil porque estamos con las cámaras en vivo, en donde sucedió el siniestro en la noche de ayer. Amigo, me comentabas, difícil para pasar a la mañana, al mediodía también. Sí, a la mañana, a las 7 de la mañana es imposible cruzar esta ruta, es imposible. ¿Estamos hablando de las personas que pasan a pie, de los que pasan en auto? Estamos hablando de los chicos que tienen que cruzar y no hay un semáforo, y tienen doble vía, vehículos que vienen de la tabela y vehículos que vienen de allá. Entonces es imposible, las criaturas están ahí que no saben cómo hacen para cruzar, la gente apurada por llegar a sus trabajos, algunos que van de norte a sur, de sur a norte, y es un desastre. Un peligro constante. Pero permanentemente, los chicos ahora están saliendo de la escuela y mira, también es lo mismo. Y ellos son chicos que van doble turno, tienen escuela primaria, y sobre todo la secundaria esta, que es la escuela técnica, permanentemente vienen chicos de otras, de otros barrios. Esa es la imagen, Víctor, mira cómo tienen que cruzar, no hay senda peatonal, no hay semáforos, obviamente. Mira cómo vienen los automóviles a la velocidad que vienen, obviamente, por esta avenida, una avenida muy transitada que conecta directamente con zona sur. Y los jóvenes, bueno, estos son algunos solamente, porque recién pasaron en gran cantidad, pero estos son algunos de los jóvenes que tienen que cruzar así, las personas que trabajan también, amigo, ¿verdad? Permanentemente. Los chicos, la gente que trabaja al frente, que vienen a tomar los colectivos, es un infierno poder pasar acá. Los chicos tienen que estar atentos a los dos lados, y por ahí uno ve sin luces. Tenemos la colectora esta de acá, que también viene a gran velocidad. Mira, pero esto no se puede hacer. Claro, eso no se puede hacer. Efectivamente, eso que estás viendo, Víctor, eso está mal. Eso no puedes hacer porque puedes generar un siniestro vial. En la colectora esta que tenemos acá, fíjate que son cuatro carriles prácticamente que hay. Claro. Entonces es un peligro, hay que tener. Muchas gracias. Gracias por su testimonio. Bueno, Víctor, esa imagen que viste recién es una de las tantas de las que sucede aquí. Infracciones, obviamente. No sabes el peligro constante que se ve. Claro, las infracciones que se ven. Bueno, otra de las personas cruzando, otro de los jóvenes cruzando por esta avenida peligrosa, en donde pasan automóviles permanentemente. Recién veías como una camioneta hizo un giro indebido, se metió directamente hacia uno de los carriles de la avenida, cuando tiene que pasar, hacer toda la rotonda como corresponde y dar la vuelta. Bueno, esto se ve permanentemente aquí. Mirá otra imagen, otra irregularidad. Otra, una motocicleta en este caso. Bueno, los tres van con casco, pero no pueden ir tres personas en una moto. En una moto que es una moto chica de 110 cilindradas, en donde como mucho tienen que ir dos personas. Bueno, ahí está, otra de las infracciones que a diario vemos, no solamente en este lugar, sino... Bueno, ahora vamos a ver cómo cruza la avenida porque es peligrosa. Mirá, primero cruza la camioneta arrancando haciendo fuerza. Ahí pasa el amigo saludando. Qué peligro, Dios mío, qué peligro. Claro. Y mirá cómo pasan los automóviles después de la moto. Mirá del otro lado, ¿no? Por la colectora. A esto se suma, quizás, no sé, esto ya es un dato menor, quizás. Mirá lo que es la banquina, esta parte de la banquina. En donde está todo a desnivel, esto es prácticamente como subir un cordón. Claro. Entonces las motocicletas que pasan por aquí, los autos también tienen que hacer un esfuerzo más. Fíjate que hacen un frenado o pasan un poquito más rápido. Pero esto se suma, es una de las intersecciones, estamos hablando del Mar Blanco, que es esta, la que conecta con la colectora, y la avenida Tabela, es una de las intersecciones más peligrosas. Recordemos que aquí en este lugar falleció la hija del reconocido Raúl Padovani. Sí, señor. Una persona que lucha por el reconocimiento y sobre todo... Y el respeto de las normas viales. De las víctimas de siniestro de viales, claro. Bueno, hay una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención y quiero destacar. Algunos vecinos nos decían, pedimos semáforos hace mucho tiempo, no los pusieron. ¿Por qué? Por falta de presupuesto, nos decían. Pero están hechos los pozos, los agujeros para los semáforos de ese lugar, en ese sector. Aquí también hay otro de los pozos que están... Y de señalizaciones ni hablemos, solamente hay una que dice contramano. Es la única señalización que es la que está aquí, en frente nuestro, que obviamente es la que está impidiendo que los automóviles no se metan de directo, directamente a la avenida Tabela. Y sí, doblen por esta colectora. Bueno, esta es la única señalización que se ve aquí en la zona. Después no hay más. Ahora, yo quiero cerrar con una de las personas, si me permiten ustedes. Por supuesto. Ha participado ayer colaborando con el siniestro vial, llamando a la ambulancia, asistiendo a las personas. Aquí en frente nuestro, y en frente donde sucedió todo esto, hay una veterinaria. Está el doctor... ¿Cómo le va? Disculpe que lo molestemos un minutito. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, usted estuvo ayer colaborando con lo que sucedió en el siniestro vial, como primera medida. En realidad yo estaba dentro del consultorio y sentí el impacto, y bueno, inmediatamente salí corriendo, porque se vio un polvaderal, un tierral impresionante. Y bueno, cuando yo llego estaba saliendo el nene, un chiquito del asiento de atrás del... Sí, un menor de edad que también fue hospitalizado. Sí, yo creo que estaba de su lado el vidrio roto, debe haber roto el vidrio con la cabeza, porque estaba lastimado. Pero bueno, yo me fui directamente al chico de la moto, y estaba en una posición, digamos, inusual, digamos, o sea, estaba inconsciente, estaba con amnia, de vez en cuando hacía una bocanada como respirando, y bueno, una pérdida de sangre impresionante. El tema es que no se lo podía liberar, nosotros no queríamos tocar nada hasta que no venga la ambulancia. Se llamó la ambulancia, se llamó el 911, el 911 debe haber llegado a los 3 minutos, 4 minutos, y la ambulancia a los 5, ahí venían por detrás. El tema es que, bueno, los de la ambulancia, los paramédicos, no podían hacer mucho, porque me decía, comentaban de que no, que ya estaba... Prácticamente sin signos vitales. Sí, prácticamente muerto un chico, y realmente no, no estaba muerto todavía, respiraba. Yo le pedía, por favor, que lo intuben urgente y que lo lleven, pero bueno. Son momentos decisivos. Cuando logramos darlo vuelta, se percibía el crujir de todos los huesos, estaba fracturado entero. Bueno, doctor, disculpe que lo vamos a sacar de ese tema. Yo quiero preguntarle por qué usted está aquí con su veterinaria, en frente de esta intersección. ¿Qué pasa en esta esquina? ¿A diario ves siniestros viales, frenadas, choques? Cuando ustedes estaban haciendo la nota allá al frente, casi chocó una moto con un auto, que la moto venía saliendo de acá, el auto venía por allá, y es un peligro. Yo creo que es el cruce con más alta incidencia de accidentes. Yo, estando acá, yo estoy hace 16 años. Hace 14 años, miento, hace 16 años, fui... Testigo. ¿Cómo se llama esto? Vi un accidente que fue terrible, donde el colectivo de la empresa, el indio, chocó con un auto, se incrustó en... En una casa. En tres casas más. Sí, sí, estuvimos ahí. Estuviendo la casilla de Gá, el chofer quedó inválido, casi muerto, y... Bueno, Víctor, vos lo debés recordar, que estabas seguramente haciendo móviles en ese tiempo. Estuvimos cubriendo ese caso, que fue realmente tremendo. Sí, 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 recuerdo perfectamente. Bueno, y aquí... Bueno, ¿esto se ve a diario? Todos los días. ¡Qué barra! Todos los días, yo puse este banquito acá en la... Para que no se me metan los autos, ni las motos, ni nada. Es pigro. Otra cosa, antes estaban los yuyos muy altos ahí, y el que entraba, el que agarraba el acceso, no veía quién venía por la colectora, era... no se veía. Yo ya no entro nunca más por acá, yo entro por la avenida Ragones, donde están los semáforos. Sí. Porque en algún momento uno puede cometer un mínimo error, no ver... Son cuatro carriles que uno tiene que pasar. Claro. En uno podés no verlo. El accidente de ayer fue... Puede haber una falla mecánica, o se te para la moto, o el automóvil. Exacto, o sea, puede pasar... ¿Quieres invitar el camino y a...? Pueden pasar cualquier cosa. A la suerte, cualquier cosa. Nosotros, los vecinos acá, después de ese gran accidente que hubo, me acuerdo que rescaté 23 personas sacándolas del colectivo. Algunos vecinos me pudieron ayudar, pero era una carnicería, era todo ensangrentado, era terrible. Y así, muchos, muchos, ¿no? O sea, muchísimos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y otra cosa que yo veo, que en la hora pico, cuando salen los chicos del colegio y van a tomar el colectivo, el transversal, tienen que cruzar cuatro avenidas, ¿sí? Para llegar. El que sale del barrio y dobla, los chicos no tienen cómo cruzar. Una vez, o sea, después tienen que esperar que vengan los de la colectora, después los de la avenida. Pero ahí estamos viendo, ¿no? Y comen porque viene el transversal. O sea, es continuo, es continuo. Bueno, ahí estamos viendo cómo intentan cruzar. En la vida, prácticamente, los jóvenes, sí, estamos viendo cómo están tratando de cruzar. Muchos de ellos tienen que cruzar, obviamente, con mucha atención. Tienen que bajar la calle porque no hay senda peatonal. Bueno, son muchas fallas. Y el semáforo que lo pidieron ustedes, ¿verdad? 10.000 millones de veces, ni siquiera un reductor de velocidad, o sea, nada. Es un acceso. Es más, el cartel que dice ahí, contramano, no se ve o no lo ven porque el que viene de la colectora dobla para allá. O sea, otra cosa, el que entra, se va para allá por la colectora. O sea, todo es pésimo. Bueno, recién veíamos también cómo hacen giros indebidos. Bueno, le agradecemos por su tiempo, por su testimonio, porque verdaderamente usted vive a diario esto. Es continuo. Es continuo y realmente, o sea, si contabilizo 20 accidentes que yo haya tenido que asistir a la gente porque estaba... Estoy acá y tengo que salir corriendo y ayer me decía el policía del 911, no lo toqué, no lo toqué, Ramiro, porque si pasa algo... Y realmente me daba ganas de intubarlo yo, de hacer algo yo, pero bueno... Claro, claro, claro. Las consecuencias son terribles. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Bueno, ahí está. Terrible. Sí, sí, espero que sirva para que tomen conciencia. La gente, primero, cómo maneja, cómo se mueve, están todos apurados. Y, segundo, municipalidad, tránsito, no sé, que hagan algo, porque ellos prefieren ponerse a hacer control de velocidad a 50 metros en vez de venir a controlar que no ocurra un accidente. O sea, es ilógico. Gracias por su tiempo, doctor. Bueno, ahí está el testimonio, Víctor, Emil Cialis, de una de las personas que quizás ha hecho más pedidos clarísimos con todo lo que sucede. Acá sí, bueno, ¿querés que hagamos el intento? Bueno, primero, para cruzar esta parte, tenés que fijarte que no venga nadie por esta colectora. Además, Mariano... Después tenés otra, tenés que hacer esto... Te quería destacar algo, que no veo, digamos, una acera, una peatonalización, algo para que vos, como peatón, por ejemplo, puedas cruzar, no hay pintadas, no hay... Ahora, donde vas, no hay una acera, por ejemplo. No, y no hay un lugar seguro para que el peatón espere mientras tiene la posibilidad de cruzar. Claro, mirá lo que es eso. Mirá por dónde tenés que pasar si querés cruzar, no, obviamente, por aquí. Sí, este es el único sector, y si no tenés que bajar... Claro. Bueno, y después tenés que hacer esto, que no se debe hacer, obviamente, ¿no? Pero tenés que mirar para un lado, para el otro. Mirá cómo cruzan los jóvenes, mirando que no venga nadie de aquel sector. Vení, vení, te acompáñanos. Te tenés que parar aquí con el peligro que esto significa. Claro, obviamente. Y de aquí tenés que mirar para el otro lugar, ¿sí? Y de aquí, que voy a cruzar, tratando... Yo miro para los dos lados. Por las dudas. Por las dudas, sí. Por las dudas, capaz que se te viene uno contramano, qué sé yo. Bueno, aquí, en este lugar... Ahí lo tenés, lo tenés al alumno. Se siente quizás un poco más tranquilo. Bueno, acá lo vamos a preguntar. Amigo, disculpa que te molestemos. ¿Así tenés que cruzar todos los días? Sí. Difícil, me imagino, ¿no? Peligroso. Sí, la verdad que sí. Hubo un accidente anoche. Claro. Justamente estamos por eso y porque queremos saber de ustedes, el peligro que se siente para los estudiantes de hacerlo esto todos los días. Sí, la verdad que sí, es jodido porque nosotros salimos ayer a las 6 y vimos el accidente, digamos. Lo vimos a las 6 y media, por ahí salimos, y vimos el accidente. Y sí, la verdad que todos los días tenemos que cruzar por acá y es un quilombo, digamos. Muchas gracias. Bueno, olvidate del parador, Víctor, ¿eh? Olvidate porque eso también para destacar. Un parador de colectivo no hay aquí en este sector. Ni parador, ni tampoco... Pasarela. ...para señalizar que te tenés que poner para este sector. Nada, nada. O sea, estás al lado de una ruta esperando un colectivo, ¿sí? Que puede parar o no, o que puede hacer, no sé, quizás el camión que estás viendo no te lo deja, te impide la visión. Estás en cualquier lugar esperando el colectivo. Bueno, la verdad que... Bueno, mirá, mirá, ahí está, otra imagen, mirá lo que es eso. Mirá, mirá lo que es eso, mirá. Súper cargada. Se metió contramano la moto, la que va allá, la que va con dos personas, se metió contramano y se introdujo directamente a la avenida Tabela como si nada. Bueno, toda la falta que estás viendo fue en este móvil. ¿Cuánto duró? Cinco, seis minutos debemos haber estado. Sí, millones de faltas. La cantidad de faltas que vimos, allá vemos otra motocicleta, los dos sin casco. Sin casco. Mirá cómo están doblando. Bueno, tremenda la situación que se está viviendo en la avenida Tabela y la calle Mar Blanco, que es la que da acceso al barrio San Remo. Perfecto, Mariano, muchas gracias. Muy claro, clarificante lo que se ha visibilizado a través de nuestro móvil. Y no se puede creer que en tan poco tiempo que estuvo el móvil ahí se hayan producido tantas infracciones, que la gente no tome conciencia, porque además, lo decía recién el veterinario, los conductores podemos tener un descuido de un segundo, pero también los peatones, los peatones en el momento de cruzar, una mínima distracción puede realmente causar una fatalidad. Además, observar la velocidad de los vehículos es realmente increíble, hace falta una pasarela, hace falta un parador para los colectivos. Un parador para los colectivos, aceras para los chicos, no sé, hace falta señalización, policías, no sé, la verdad. Y además, un llamado de atención también a nosotros los conductores. Víctor, ¿me están escuchando? Sí, 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 adelante. Por último, ¿cómo hacen las personas no videntes? ¿Cómo hacen las personas que tienen problemas de accesibilidad, que tienen una silla de ruedas? Bueno, a todo esto se suma eso también, ¿no? La cantidad de cuestiones que se dan en una misma esquina. Sí, muchas preguntas. Perfecto, buen dato, ¿eh? Realmente, bueno, sí, importante. Importante para poder visibilizar este problema, para ponerlo sobre la mesa de discusión. Exactamente. A ver si las autoridades... Las autoridades provinciales, municipales... Quien tenga que hacerse cargo, se haga cargo para salvaguardar la vida de todos los conductores y los peatones, que a diario transita por ese lugar. Te decía recién también, nosotros también tenemos mucha culpa. Ojo, ¿eh? Hay que respetar la señalización, hay que respetar las normas viales. O sea, esto depende de muchas cosas. Si no nos ponemos a trabajar en conjunto, no vamos a lograr nada.